Y otra, concretamente en defensa de la educación sostenida con fondos públicos y la libertad de las familias andaluces. Concretamente me voy a referir a esta primera moción y se fundamenta en dos principios fundamentales. Primero recogido en nuestra Constitución en el artículo 27 y en nuestro Estatuto de Autonomía en el artículo 21, donde ambos nos dicen que la escuela pública y la escuela pública concertada son complementarias. Pero es verdad que durante el mes de febrero, como la colondrina de Gustavo Adolfo Béquer, viene la incertidumbre, la desazón, la preocupación tanto a los centros públicos como a los centros públicos concertados vinculados a la supresión de unas u otras líneas, dependiendo de la demanda que la Consejería de Educación atribuye a la baja natalidad. Bueno, esto es una realidad, es obvio y no vamos a negarlo, pero también es verdad que no puede ser una justificación lo suficientemente contundente para justificar la supresión de líneas. Y me voy a explicar. Desde el Partido Popular pensamos que más que utilizar una circunstancia que es negativa, que es que nacen menos niños, puede ser, puede contribuir a que sea un posicionamiento de favor para mejorar la calidad de la educación en Andalucía. Porque la educación en Andalucía tiene un problema que no es ni la educación pública ni la educación pública concertada. La educación en Andalucía tiene un problema que se llama el informe PISA. Todos ustedes los conocen. Andalucía es la comunidad autónoma que menos invierte por alumnos y la que traslada las cotas más bajas de todas las comunidades autónomas de España. Por consiguiente, somos los alumnos menos preparados, que tenemos menos capacidad competitiva de cara a trasladar los conocimientos que desde las comunidades autónomas se expresan. Por eso digo que el descenso de natalidad puede significar una oportunidad importante para reducir la ratio que hay tanto en los centros públicos como en los centros públicos concertados para ofrecer una enseñanza de mayor calidad que atienda la diversidad y también sobre todo a las personas con dificultades especiales. En el momento que bajamos la ratio de estas clases o de estas aulas podemos favorecer sin duda mucha más y mejor formación y atender sobre todo las singularidades, aquellas personas que necesitan una atención especial. De eso estamos convencidos. También sabemos que apostar por los dos modelos que llevan 30 años conviviendo en igualdad de condiciones es apostar por futuro, es apostar por calidad y por algo que nos parece fundamental, la elección de libertad que los padres y madres deciden en el momento que quieren escolarizar a sus hijos. Ese es un principio básico para el Partido Popular. Es algo que se reconcilia y concilia y que favorece, así se lleva desarrollando durante más de 30 años en nuestra comunidad y en toda España, estos dos modelos que conviven. Luego no hay en todos los meses de febrero en Andalucía que buscar estas divergencias o, perdón por la expresión, mover este avispero que solo nos lleva a enfrentamientos que no deberían de existir, porque si bien es verdad que la educación pública y pública concertada es respetuosa de unos con los otros y existen buenas relaciones, todas estas situaciones, lo hemos visto constantemente, nos llevan a si no enfrentamientos y desconfianza puntual siempre durante el mes de febrero donde la política interviene cuando desde el Partido Popular pensamos que la educación se tiene o las directrices en educación se deben de apartar de la ideología y sí propiciar un pacto de educación global que atienda las verdaderas necesidades de la educación. Estos son nuestros principios, estos son nuestros valores, los que queremos compartir en el Pleno del Ayuntamiento para ver si llegamos a un acuerdo y somos capaces de instar a la Junta para que no solo en el nuevo curso 17-18 sino en todos los sucesivos cursos se atienda más la demanda de la comunidad educativa en su conjunto que dice que no se supriman líneas sino que se bajen las ratios de alumnos por clase y que se atienda esta diversidad y esta calidad en la educación que tanto reclama la competitividad y la excelencia. ¿Verdad? Bueno, pues como les decía presentamos una moción que es en defensa de la educación sostenida con fondos públicos y la libertad de las familias andaluzas que pivota sobre siete ejes fundamentales que les voy a pasar a resumir de forma breve y escueta. El primero dice impulsar a través del diálogo con todos los agentes implicados un pacto educativo. Ya lo decíamos antes, es fundamental que nos sentemos con todos los agentes implicados tanto de la concertada pública como de la escuela pública y digamos que es lo que queremos para el bienestar de nuestros niños y de nuestras niñas en nuestros centros docentes. Es que es fundamental que nos sentemos y además de forma sosegada. Estamos a tiempo y como decía antes, tenemos una gran oportunidad porque de forma puntual tenemos menos niños. Vamos a atenderlos mejor. ¿Verdad? El segundo punto es incrementar el presupuesto. No puede ser de otra manera. La comunidad autónoma de Andalucía es la comunidad que menos invierte por alumno. Estamos en un porcentaje de una reducción de un 50% con respecto, por ejemplo, al País Vasco o Navarra y siempre, como les decía, a la cola de toda la inversión de toda España en Andalucía. Algo que me parece muy importante reseñar porque pasó casi de puntillas por esta ciudad esta a mediados de febrero, ¿verdad? Que este pleno se ha venido postergando en el tiempo. Salía a la luz pública que un centro de infantil, concretamente de la escuela de la SAFA, se podría haber afectado. Pues esa decisión tomada por un comité que determina que en el momento que se desciende en el número de alumnos se podría suprimir esa línea, generaría en Linares la pérdida entre 12 y 13 puestos de trabajo. Entonces, esto en la situación en la que se encuentra Linares nos parece muy preocupante. Esperemos, deseamos que no se produzca esta merma en esa línea, sino que seamos capaces de consensuar estas medidas, por lo que en esta moción le solicitamos más encuentro y más sensibilidad con un centro, además linarense, que presta tan buen servicio en unos barrios tan necesitados, ¿verdad?, de que haya escolarización adecuada y que sea factible y fácil para las familias que así decidan libremente matricular a sus hijos en la SAFA. Decíamos de incrementar el presupuesto porque es fundamental. Dice, todo lo que no son presupuestos pues se queda en el cajón del olvido y no sirve para nada. El tercer punto es no llevar a cabo los recortes de unidades en aquellos centros educativos sostenidos con fondos públicos con demanda social en el próximo curso, 17 y 18, y todos los siguientes, como les decía antes. El cuarto, atender la demanda social con criterio general de planificación, especialmente en la oferta de formación profesional y de educación especial. También se lo explicaba antes. Tenemos que atender de forma especial a nuestros alumnos más especiales, ¿verdad? El quinto punto viene a solicitar de manera agente modificar un decreto que se aprobó recientemente, que es que suprime las listas de espera. Consideramos que no nos gusta ese decreto, que hay que aceptar la decisión que con libertad deciden los padres, las familias, y a ser posible, rogamos que se suprima ese decreto, que es el 9 de 2017, de 31 de enero, por el que se modificaba ya otro anterior, que es el 40 barra 2011, de 22 de febrero. Lo digo por si quieren luego contrastar o constatar esta información. El sexto, garantizar la complementariedad y convivencia de ambas redes, rechazando cualquier manifiesto de confrontación o discriminación entre ellas, porque pensamos que son complementarias. Una se sustenta en la otra. La comunidad autónoma de Andalucía no solo hace conciertos en educación, también los hace en sanidad y también los hacen en servicios sociales. Luego, el concierto viene a cubrir deficiencias que de otra forma no podría atender la comunidad autónoma. Luego, estamos declarando que así que es una utilidad de utilidad pública favorecer estos conciertos y no ir recortando cada vez más en algo tan fundamental como es la educación, que no es un gasto, como todos ustedes conocen, es una inversión. Gastar en educación es invertir al máximo nivel. Y en el séptimo punto, aprobar un plan de reversión de unidades educativas suprimidas que reúnan o que vuelvan a reunir los requisitos de demanda social. O sea que si por circunstancia alguna unidad se suprimió en el pasado y actualmente cuenta con enumir esa unidad. Esos son nuestros planteamientos. Lo hacemos desde el más absoluto respeto. Queremos llegar a acuerdos reales y verdaderos y queremos que este ayuntamiento, el ayuntamiento de Linares, favorezca esta convivencia que nos parece saludable a la hora de conciliar dos modelos educativos que fructifican y llevan fructificando bien en los últimos tiempos, donde no existe ni debe existir diferencia de intereses. Sabemos que la educación concertada en Andalucía representa un 17%. Estamos en niveles medios de Europa, como por ejemplo los países que menos tienen de Europa, como por ejemplo Francia. Luego no existe de verdad un problema. Luego si no existe un problema no generemos un problema. Y sería bueno y saludable que todos los febreros en vez de llamar a las golondrinas negras, pues la consejera de educación o el consejero de educación de turno atienda, atender y escuchar a toda la demanda de toda la comunidad educativa. No genere incertidumbre, no genere desconfianza. Más bien abra los brazos a toda esta comunidad que llevan trabajando mucho tiempo, desde siempre, por lo mejor que tenemos, el tesoro más grande que tenemos, que son nuestros hijos y que es el futuro de toda una comunidad. Esa es la moción. Esperemos que sea recibida con agrado por parte de todos los grupos y que seamos capaces de trabajar juntos desde Linares para que no se viva el año que viene una situación como la que vivíamos este año vinculado a la Escuela de la Sagrada Familia de esta localidad de la que yo fui alumna durante tres años y a la que gran parte de todos los linarenses llevamos en el corazón. Que el linarense no ha estado al menos durante un tiempo, en cualquier módulo, en cualquier cosa, recibiendo formación en la Escuela de la Sagrada Familia este año. Y nada más. Esperamos que esto no se produzca y que esos puestos de trabajo que tanto necesita Linares y que esos profesores tan documentados puedan seguir impartiendo sus clases con total y absoluta tranquilidad y sin estos quebrantos que ocasionalmente siempre se producen en el mes de febrero. Gracias. 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 Gracias.